Adán Chávez, se llama al debate desde las bases para fortalecer al PSUV Adán Chávez, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, llamó este sábado a fortalecer con el debate desde las bases a la organización política, que se alista para su cuarto congreso. Adán Chávez dirige en el estado Varinas el inicio por parte de las unidades de batalla Bolívar-Chávez VCH el debate de los documentos que guiarán al máximo órgano de dirección de la instancia política. AVN SPLL